Si estás estudiando la prepa y tienes beca de escasos recursos en la cuota de rectoría, conoce cómo puedes acceder a la beca estatal de transporte, bono preferente, con esta edición de Trámites UNI. Para obtener este apoyo, deberás realizar una actividad al mes de servicio comunitario a través del proyecto Diseña el Cambio. Con esta actividad, deberás identificar una problemática, imaginar su solución, llevarla a cabo y compartirla con los demás. Paso 1. Regístrate en www.disenalcambio.com. En esta página, crearás un usuario y llenarás la información que se te solicita. Si ya tienes un usuario, solo inicia sesión. Paso 2. Una vez iniciada tu sesión, entra a Ediciones especiales y selecciona la edición de Nuevo León. Luego, deberás dar clic en Iniciar para subir tu proyecto y llenar la información correspondiente antes del día 20 de cada mes. Paso 3. Si es la primera vez que subes un proyecto, deberás llenar todos los datos, personales, de la escuela y sobre el proyecto. A partir de la segunda vez que ingreses, solo tendrás que validar que tus datos estén correctos o actualizarlos en caso de ser necesario. Paso 4. Para subir las evidencias del proyecto, es necesario que descargues la plantilla e incluyas una breve descripción por etapa junto con una fotografía que demuestre el trabajo realizado. Paso 4. Una vez que se llene la información, podrás subir la presentación haciendo clic en el botón de archivo y posteriormente en Siguiente para finalizar y visualizar el proyecto. Esta beca, que es otorgada por el Gobierno de Nuevo León y nuestra universidad, consta de un depósito de 300 pesos mensuales en tu credencial universitaria, que se cargarán automáticamente al tomar tu camión en los primeros días de cada mes. Si necesitas más información, acude con el responsable de becas bono preferente de tu preparatoria. Mantente conectado para más. Trámites unidos.